Bueno, muy buenos días. Después de, por fin, sacar nuestras procesiones a la calle y poder disfrutar también de nuestros balcones decorados y gracias a esta gran iniciativa de la Asociación de Mujeres Cofrades, para que todos nuestros balcones estuvieran lo mejor posible y con esa intención de que poco a poco vayamos concienciando más a la ciudadanía y a los cofrades y que decoren sus balcones, con esta iniciativa que nació el concurso tan bonito y que ya lleva seis ediciones, pues nos encontramos hoy aquí agradeciendo a todas las personas que han participado y para dar los premios a los ganadores, que para nosotros todos y para nosotras todos los participantes ya tienen un gran valor y han hecho un gran trabajo. Además, este año se hizo un trabajo previo, un taller previo, bueno, este año anteriormente con la pandemia y tal, se hizo un taller para aprender a hacer un buen balcón y se ha apuntado a más gente y tenemos que continuar con actividades de este tipo para intentar que cada vez haya más balcones decorados. Así que, como siempre, desde el Ayuntamiento agradecer esta gran iniciativa de Mujeres Cofrades y agradecer a todas las personas que decoraron sus balcones, que pusieron mucho de su tiempo, porque esto no solo es el coste que tenga ya a nivel económico, sino el coste de tiempo y de dedicación para intentar que sus balcones luzcan lo mejor posible y, como yo siempre digo, en Cartagena tenemos edificios maravillosos y deberían estar todos en Semana Santa, pues mostrando los colores de nuestras cofradías y que para que todas las personas que vinieran, no solo las que vivimos en Cartagena, pues que sintieran también por cada calle de Cartagena y que vivieran la Semana Santa como nos gusta vivir a nosotras. Cuando presentamos la convocatoria, pues yo hacía alusión, hacía alusión precisamente a la ilusión. El año anterior decíamos que era un año de esperanza de volver a reencontrar en nuestras calles las procesiones para celebrar la Semana Santa y este año ha sido la ilusión de volver a ver esas procesiones y eso se ha transmitido a través de todos esos balcones, esos trabajos que han realizado donde todos los que han participado, aparte de poner esa ilusión, han puesto la devoción que sienten y el espíritu cofrade que tienen todos ellos, haciendo homenaje a sus devociones, a sus cofradías y eso es muy importante que se sienta en Cartagena porque Cartagena es muy cofrade y tenemos que expresarlo, aparte de esas maravillosas procesiones, pues rendir ese homenaje a nuestras cuatro cofradías cuando realizan esos magníficos cortejos. También en esta edición, pues tenemos que valorar mucho la presencia y participación de instituciones como la Cofradía California, que con una generosidad tremenda decía que participaba, pero sin ánimo de ganar un premio y después la asociación de nuestro padre Jesús Medina Celi, que sí que han participado y que han hecho un trabajo maravilloso. Y por supuesto, aparte de los que siempre participan, y este año han sido otros nuevos, pero ha sido ese grupo de personas, de mujeres que formaron parte de ese taller, donde se crearon vínculos, donde ha habido personas que se han incorporado a la Semana Santa gracias a ese taller y que han podido vivir de una forma diferente porque es expresar lo que sienten y yo creo que es un año donde tenemos que estar todos muy satisfechos, aparte de que la calidad de los trabajos ha sido magnífica. Primer premio, dotado con 250 euros y diploma, Dios te salve, reina y madre, de los autores José María Alcalde Méndez y Antonio Nicolás Lorca. Recoge el premio Belén Ruiz. Segundo premio, dotado con 150 euros y diploma, Ilusión de la Autora, Asociación Piadosa de Nuestro Padre Jesús de Medina Celi. Tercer premio, dotado con 90 euros y diploma, Sentimientos, Autora, Lola Hueso García. Quiere poner de manifiesto su agradecimiento a la Cofradía California por su apoyo y participación en este concurso. Gesto que, estamos seguros, motivará a otras instituciones cartageneras a embellecer sus balcones y fachadas en próximas ediciones. Diplomas. Cumpliendo con las bases del concurso, se hace entrega de los diplomas de participación a cada uno de sus participantes. Pilar Herrero García y María Teresa Muñoz de Luna, por el balcón denominado Mater Mea. María Dolores García García, por el escaparate denominado Un Encuentro con mi Medina Celi, que no ha pedido de venir. María Ángeles Sánchez Sánchez, por el balcón denominado Jesús Nazareno. ¡Gracias! María Dolores García, por el baño de la Cofradía California. María Dolores García, por el baño de la Cofradía California. María Dolores García, por el baño de la Cofradía California. María Dolores García, por el baño de la Cofradía California. María Dolores García, por el baño de la Cofradía California. María Dolores García, por el baño de la Cofradía California. María Dolores García, por el baño de la Cofradía California.